Música Ah si, es que compre de una vez el paquete grande para no andar perdiendo la tienda de azúcar Bueno, ahorita voy a la merced, me compro mi salero y ya lo lleno de azúcar, yo lo traigo en mi mochila Así como vagabundo Oye tú, pero no llegaste No está, ya no llegué Pero si llegué, ya no estaba, estaba el plato solo Si eran las 3, algo así 4 Entonces se quemaron tu casa Tuvieron pedos con ellos Tuvieron pedos con ellos, quien sabe, que pedo Más o menos, algo así Pues hola que tal amigos inteligentes del poder consciente O en Facebook Bufonema Hima O amigos de Rafael Tablada en Facebook también Samadhi la luz de tu ser, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos Cada video, estos videos, nuestra labor es el dar a conocer distintas situaciones que a nosotros nos pueden enseñar a cómo es la vida de todos los ámbitos, de todos los matices que tiene esta vida Es por ello que aprendemos de muchas personas y por eso los invitamos cuando nosotros vemos que pueden aportar algo a nosotros mismos Y pues aquí coincidiendo en Ciudad Universitaria Algún día me puse a platicar con el señor de los libros Y él, aquí mi amigo Ricardo Bustos Muro Muro, muro, muro nada más Muro, Ricardo Ya lo conozco como Richie Este, hemos entablado un acercamiento, una amistad Porque aquí mi amigo, su casa es Ciudad Universitaria Así como lo ven desde hace Ahorita tres años tengo viviendo aquí Desde hace tres años y medio Que es pues su casa, todo Ciudad Universitaria Y vamos a conocer lo que nos pueda compartir nuestro amigo Richie Él está allá al lado y me pareció muy interesante que nosotros tenemos un cliché Sí, de las personas que viven en la calle o sin hogar Sin un lugar propio o rentado Los catalogamos como los moneros o como dijo tu amigo el monaguillos Los monaguillos, ¿no? No sabíamos que decir el término para Las monas Las monas, ¿no? Para las personas Entonces, personas que pierden Pues este contacto con la sociedad Nos desconectamos un poco de la vida laboral Dejamos de encajar un poco en esta vida capitalista Como podemos llamarlo, ¿no? Pero pues nosotros nos damos nuestros límites Y las carencias también nos las ponemos nosotros Entonces, aquí como muchas etnias que hemos conocido Pues realmente viven con lo que tienen Y aún así son felices Y nosotros que buscamos tener más Pues se nos hace algo muy raro Por eso los admiramos Por lo menos yo te admiro, mi hermano Richie Y es un placer Muchas gracias por aceptar esta plática con nosotros Conmigo Tuvimos buena Buen click Aparte el señor Pues trae protegidos Amuletos Ya sabe que a nosotros A todos los chicos Del poder consciente Nos gustan estas partes De nuestros amuletos O ¿Cómo le podrías decir tus protecciones? Protecciones Buenas vibras, ¿no? Este Sí Este Sí Pues una buena vibra que traen las piedras Y más que nada es eso Uno busca la buena vibra siempre de las cosas Claro Y yo creo que pues por eso hicimos buen click ¿No? Porque acá mi chavo Pues este Se 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 Segundo de primaria Sí Segundo de primaria Este Este Empecé a Este A tercero Pero Ya no Ya no fui Porque nos fuimos a piscar uva desde el chavito Desde el morrito Órale No Pues ahí vamos ahorita a platicar Este Realmente es un Mucho gusto Que hayas aceptado Richie Aquí lo conocen Porque ayuda Apoya A los locales De Dentro de CU Pues les hace trabajos A cambio de Ya sea de comida O alguna Aportación Económica Pero pues yo veo que un chavo sano Es un chavo muy sano Pensamientos muy positivos De la vida Y pues por eso se los quiero presentar Pues A ver A ver Platícame ¿Por qué es que llegaste a qué edad? ¿Por qué es que te saliste de tu casa? ¿Por qué estás aquí en Ciudad Universitaria? ¿Cuál fue tu camino? A ver Platícanos Bueno Pues sí es un poco No Pues sí es largo ¿No? Este Yo por ejemplo Este Me salí de mi casa A los A los 11 años La primera vez Y atravesé el mar de Cortés En el barco Barco azteca De ese tiempo ¿De dónde? En Mazatán En Topolobampo Sinaloa La primera vez agarré el barco En Topolobampo Y ya de ahí Me transporté A A A A Pichilingue Al puerto de Pichilingue Allá en este En La Paz En mi casa En Sinaloa Estuve viviendo algún tiempo Pero como a los 13 Me caí por primera vez Al consejo tutelar ¿No? Y este Entonces me aventé un tiempo Y ya salí Y me fui otra vez Saliendo al poco tiempo Me fui a Baja California Otra vez Agarré el barco Esta vez agarré el barco Loreto Me atravesé el mar de Cortés Otra vez Y ahí estuve Trabajando en Por cierto En la compañía Ica ¿No? En Ahí En 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 Un hotel ¿No? Hotel Conral Se llamaba Este En el Zorro Colorado Ahí cerca de Cabo Real Y San José del Cabo Y ahí me fui para allá Para Tijuana Me fui en Raite Por Raite Y ahí estábamos Viviendo en una misión Dormíamos en una misión Y este Nos daban asistencia Nos daban comida Y llegó un contratista Nos llevó hacia A Madera, California A trabajar un rato Con ellos En Aceituna Fiscando Aceituna ¿Cómo recuerdas tú? ¿Qué fue el tiempo Que viste ahí? ¿Cómo era tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo Siete hermanos Seis hermanos Y una hermana Y Este ¿Cómo recuerdas tú? Mi niñez Pues No, pues mi niñez Sí fue Sí fue triste Para mí Para mí Sí fue triste Yo la recuerdo triste Porque no Aunque tuve momentos Así Tal vez Igual bonitos Realmente Mi padrastro Sí me reprimió Mucho Este Yo cuando Cuando tenía yo Meses de edad Tal vez Todavía no cumplí el año Mi mamá Se contó con mi padrastro Entonces Pero pues Sí como que No No hicimos Buen Buen click No hicimos Buen este ¿Conociste a tu papá? No, no lo conocí No lo conocí De hecho Él se separó De mi mamá Cuando yo tenía Creo Unes Meses de edad Ahí ya de volada Se contó con mi padrastro De hecho Se fue de Veracruz A Sinaloa A piscar tomate ¿No? Y en un contrato Había salido un contrato Para piscar tomate Un tiempo Una zafra Pero ya llegaron A Sinaloa Y ya se quedaron Un tiempo ahí Más bien Ya se quedaron Para siempre ¿No? Ya se quedó A vivir mi jefa Ahí Pero ahí conocí A mi padrastro Al poco tiempo Pues sí No tuve Por ejemplo No recuerdo yo Que él me haya regalado Un juguete O haya jugado conmigo ¿No? Al contrario Así dos veces No se puede dormir a la calle Bueno así afuera ¿Pero qué eras mal portado? ¿O por qué este patero? No 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 Y si Pues él por ejemplo No me dejaba jugar Con mis hermanos Me decía No tú no juegas con ellos No juegas con ellos tú Y este Y sí le decía A ellos No juegues No jueguen con él No jueguen con él A tus once años ¿Qué fue lo que pasó Por tu cabeza Para decidir Vámonos a otro lugar A La Goma Todo Toda la familia Todo lo que tengo ahorita Y voy a caminar el México A donde me lleve Pues yo la neta dije No pues voy a conocer Quiero conocer Y aparte Unos compras me dijeron Oye sabes que anda Hay un contrato Para ir a La Paz a trabajar Vamos a ganar tanto Y yo sí lo pensé Por el dinero Dije no manches Voy a ganar dinero Por a mí solito Sin tener que darle A mi familia Pues está bueno Pero tenías once años Tenía once años Sí Pero a los nueve años Ya me mandaban al campo A trabajar Sí A los ocho o nueve años Sí me mandaban a trabajar Al campo A piscar tomate Entonces pues dije No pues vamos al campo A trabajar Y yo ya gano dinero Para mí Quería saber Lo que era tener dinero Y tener la libertad También Sin La represión Sin la represión De la familia De mi patrata Pues de todo No porque Ya para cuando Yo tenía once años Ya vivía con mis abuelos Ellos me recogieron A los cinco o seis años Cuando vieron que mi padrastro Me maltrataba mucho Dijeron Pues sabes que Nos lo vamos a llevar a la casa Que iba con nosotros mejor Y él dijo No pues sí Ya no lo quiero Desarrollarse Entonces Yo desde a partir de ahí Viví con mis abuelos Pero hasta los once años Nada más Porque de hecho Me querían ya entregar Con mi mamá Porque ya con mis abuelos Pues ya empecé A portarme un poco mal Porque ya empezaba a crecer Y además Ya estaba como que maleado Ya estaba como que resentido A mí mi corazón De sentimiento De hecho yo tenía ganas De matar a mi padrastro Y así Y así esas ganas De matarlo Me acompañaron Hasta los Dieciocho años ¿Sí? Sí Sí Porque tenía ganas De vengarme De que se había pasado De lanza Se había mucho enojo Contenido Sí Se había mucho enojo Sí De parte mía Hacia él Porque se pasaba de lanza Entonces A pronto no me permitió Disfrutar mi niñez Acachito ¿Y tu mamá Cómo es? ¿Cómo recuerda? Pues mi mamá La recuerdo Salgo sumisa Algo agachona Con él Y este Con la situación Ella no realmente No podía hacer mucho Por mí No hacía mucho Por mí Por protegerme Y este Pues a ella también Le pegaba De hecho a mi mamá Le pegaba también La maltrataba Le pegaba Le pegaba Luego le pegaba Con el puño cerrado Le llegó a cerrarle Los ojos Así Solo se llegó A dejar morados ¿No? ¿Era alcohólico Tu padrastro? Sí Mucho Tomaba mucho Ok ¿Y de tus hermanos Los has vuelto A contactar? Este A mis hermanos Sí Los he visto Pues de hecho Cuando me fui a Tijuana Estuve un tiempo Allá viviendo Y en el 94 Más o menos Me encontró mi hermano Allá Me fui a buscar A Tijuana Y Y este En el 94 Sí Y me llevó A San Quintín Al Valle de San Quintín Y estuve con ellos Trabajando En una tienda Y este Pero yo ya era vicioso Y cuando él lo conocí Pues también me gustaba El tíner Y el cristal Comar Comado cristal Y este Y generaba dinero Pero era para drogarme Y además pues robaba También me gustaba robar Aparte de que me gustaba Pues tener dinero fácil Pues también necesitaba Para drogarme ¿No? Sí Para drogarme Y qué edad Este ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Este Decidir el Esto está bien Esto está mal Eh Darte cuenta De la conciencia Que estabas tomando ¿Qué fue lo que te hizo Retomar un camino Mucho más Eh Menos nocivo? Bueno pues yo siento que Es Yo siento que El sufrimiento A final de cuentas Es ese de que lo hace crecer A uno ¿No? Como persona Porque también Mucha gente me aconsejaba Me decía que Que dejara eso Pues cuando yo era joven Me decían Deja eso Eres joven Este Tenía yo Veinte años Pues de hecho Toda mi vida me han dicho Me han aconsejado a las personas Pero pues en mi caso Pues no funcionaron los consejos Yo Ahora sí que tuve que vivir La encander propia ¿No? Vivir las consecuencias De todo lo que he hecho De todo lo que hago Para este Poder este Poder como que Enderezar mi camino ¿No? Porque pues dicen que Como dicen por ahí Que hasta que Este El pecado te hace desgraciado Es cuando Recapacitas ¿No? Y sí Hasta que te desgracia tu vida Es cuando ya Pero pues este Pero hay gente que se queda Bueno Como digo El cliché Del vagabundo Que pues seguramente Está en la calle Por una situación Pero drástica En su vida Yo Yo me volvería loco Broder Si a mí me Hubiera un padrastro O alguna situación X Yo me fuera a la calle Y aventurarme A los 11 años O sea Yo no tendría Perdón Los huevos Los pantalones Perdónenme a todos Pero de irme Yo así O sea A la aventura Entonces ¿Qué? Fuiste Yo te veo Pasando niveles Pasando pruebas Que te dan la vida Pasaste lo de tu padrastro Pasaste lo de tu madre Pasaste lo de tu familia Completa Pasaste El problema De la adicción Pero pues sabías Que era consecuencia De algo Y sabías Que estaba bien Y que estaba mal Y no te fuiste Hacia A la mona Completamente O a la heroína Me comentabas Que era heroína Este Porque es que Pues no te quedaste ahí O sea Es muy fácil Quedarse ahí ¿Qué hiciste tú? Bueno Pues en mi caso La verdad Este Yo pienso que Tal vez El tener conocimiento De Dios El conocer de Dios Y el tener Este Y ganas de vivir ¿No? Yo sí tenía ganas De vivir Porque yo Pues este De alguna manera Generaba dinero Aunque sea para drogarme Pero siempre andaba Movido ¿No? La droga me movía Andaba movido Pero yo Realmente yo me acuerdo Que cuando me drogaba Yo empezaba a viajar Y empezaba a soñar Bueno Soñaba despierto Con tener una casa Yo cuando andaba drogado Realmente no pensaba Casi en hacer mal Andar haciendo mal No Yo pensaba En tener una buena vida Me viajaba Me despegaba De la realidad Y empezaba A soñar despierto Que tenía Mi casa Mi esposa Mi familia Y que tenía prosperidad ¿No? Y todo Todo lo que un hombre Puede desear Pues yo lo tenía ¿No? En mi mente En mis alucines Pero era Mientras andaba drogado Eso sí En mis alucines Pero era Mientras andaba drogado Eso sí Porque pues ya Cuando andaba Por ejemplo Cuando bajaba del avión De la heroína Pues empezaba la malilla Y ya no estaba Muy agradable Que digamos Si no hubiera la malilla ¿Crees entonces Que la heroína Tuviera Te estaba dando Este tipo De información De De consciente Te tienes que Cambiar Porque Ahorita Ayudas a personas Siempre estás ayudando A personas Este ¿Crees que sea Esa la información Y que digas Este ya fue Mi momento Mi ciclo Hasta aquí Se acabó Ahora sí A hacer lo que Pensaba hacer Pues sí Fíjate Como que sí Este Yo por ejemplo Yo luego este Miraba gente Que nos echaba la mano Yo cuando andaba Drogándome ¿No? Pero yo antes Sí recurría Pues a los vicios Más drásticos ¿No tomas? No, no tomo Ni alcohol Este Fumo tabaco De vez en cuando Pero también Mi idea es dejarlo También Porque no es bueno ¿No? Pero sí Yo me quedé mucho tiempo En la heroína En el cristal Ese tipo de drogas Y este Y ¿Cómo? ¿Qué proceso hiciste Para dejarlo? Y pues es que Más que nada Fue un proceso de vida Se puede decir Porque Convicción Sí Sí Porque yo por ejemplo Yo me acuerdo Cuando estaba chavo Y andaba drogándome Luego llegaba gente A ayudarnos a la calle Y me decía Oye Les tenemos de comer Acá Llegaban por ejemplo Aquí al Teatro Blanquita Aquí en México O allá en Tijuana Pues en los albergues En la casa del inmigrante También nos daban de comer Y nos Pero nos Nos decían Nos Sacaban la Biblia Y empezaban a hablarnos De Dios De un Dios Y hablar Y otros Por ejemplo Trabajadores sociales Consejeros Nos hablaban pues de la vida ¿No? De la importancia De cuidarnos De De dejar de drogarnos De dejar ese camino De la droga ¿No? Y por ejemplo Y yo los miraba Y yo los miraba Bien cambiaditos Bien limpios Y los miraba Y decía No manches A mí me gustaría ser así Me gustaría estar así Como estas personas Y luego ¿A qué entonces A qué iglesias vas? Yo voy A la iglesia De Perisur Ah ok La del ángel La que le dicen El ángel No La de los Ah no Que parece barco Ah bueno Ah no Este más para acá Esta una En la villa olímpica Ah ok Y ya sé cuál es Y ya sé cuál es Ah sí sabes cuál es Sí Mi casa sobre la roca Y este Pero quiero ya Centrarme en una iglesia Bien bien Este De hecho Si es posible Lejos de aquí De esta Que sea por allá Por aquellos rumbos Este Por el norte De la ciudad Por este Por El oriente No sé Y este Igual conocer Una mujer Y este Ya casarme Sentar cabeza bien Este Y tener un proyecto Ya tomar un proyecto De vida Y lo que a mí me gustaría Sí es también Más que nada Es eso Compartir de lo que De lo que aprendí ¿No? De lo que he aprendido Oye ¿Y qué Y qué te ¿Qué te pasó Por lo de la sonda? ¿Qué es lo que tienes En lo de la sonda? Te atropelló un carro ¿Te atropelló un carro? Ajá Me puso Me fracturó la pelvis Y La pierna Las piernas La pierna derecha Me la destruyó Me la tuvieron Que reconstruir ¿Te la tuvieron Que reconstruir En pendones? Es que más que nada Por tanto pedazo de hueso Ya no soldaba la pierna Aunque la enyesaran No podía soldar Quedaban bailando los huesos Este Y además Tardaron pañesarme el pie La pierna Ya se contraían los músculos Entonces lo que hicieron fue Operarme Ponerme barrigo ¿Cuánto tiempo fue eso? Hace 23 años Hace 23 años 23 años Fue en el 96 96 más o menos ¿Y desde entonces No te han podido operar Para que ya no uses la sonda? No, no me han podido reconstruir Reconstruir ¿Pero caminas bien? Camino bien Sí, un poco chueco Pues no ¿Te das cuenta? Sí, sí, pero Pues si no ves No O sea, hasta puedes fingir Que estás este Te entrega ¿Cuánto tiempo tienes que dejaste las drogas? ¿O a veces consumes? ¿Sigues consumiendo? No ¿Y la heroína que estás diciendo? ¿Heroína? No, ya Lo dije en el 2001 En el marzo del 2000 O sea, 18 a 19 años 19 años Varios años Muchos años Me estuvo ayudando la gente Todo el tiempo Que estuve bien tirado en la calle La gente me estuvo ayudando Y luego pues este Se me infectó mi pierna un tiempo Se me Se me infectó muy feo Se estaba A punto de que me la tumbaran ¿Me comentas por un accidente Que te atropellaron? Ah, sí, no Pero aparte de eso también este Ah, bueno Tuve el accidente Hace 23 años A los 19 años Yo tengo con sonda Ya tengo 23 años Y este Me atropelló un carro Y me fracturó todo De la pelvis para abajo Todo Venías Yo entré a comprar heroína Al callejón A un callejón Z Se llama callejón Z Allí en Tijuana Fui a comprar heroína Y me atropelló un carro Bueno, entré Iba saliendo una patrulla Y por correrle a la patrulla Me atropelló el carro Y este Y también se me infectó mi pierna Un tiempo Se me engusanó mi pie Y así andaba con gusanos Duré meses Con mi pierna engusanada ¿Con dolor tremendo? No, realmente no sentía dolor ¿Quién te curó? ¿Dónde fuiste? No, es que yo andaba en la calle Se me engusanó el pie en la calle Y yo andaba Descaminaba descalzo Y se me engusanó Y así andaba pidiendo dinero Para completar para la heroína Para curármela Y pues diario Diario me estuve inyectando Así como dos meses Tres meses En lo que los gusanos Seguían comiéndose el talón Lo desaparecieron Y ya en esas Este, fui a comprar heroína Me vio el macizo de la heroína El que vendía Me vio el pie Y me lo vio así con un gusano Dijo No, dice No juegues Dice Ya me dijo Este, ¿sabes qué onda? Dice Te voy a dar Regalar dos dosis de heroína Pero ya nada Con el dinero que traes Vete al hospital Y sí Me llevó Una ambulancia Me llevó al hospital Y me alivinaron mi pie Pero pensé que sí Lo iba a perder Pero no Sí, sí me lo alivinaron Pero estuve a punto de Por lo mismo Por la heroína Y por todo Pues me descuidé mucho Pero mucha gente me ayudaba Y yo miraba a la gente Que me ayudaba Y decían Yo quisiera ser así Yo quisiera andar ayudando A la gente también Y este Pues yo quisiera estar así ¿No? Yo los miraba Pero la droga Pues me tenía atrapado Bien atrapado Entonces Con el tiempo Pues este Pues yo tengo apenas Cinco años Que dejé de fumar piedra Tengo En octubre pasado Hace un mes Cumplí Cinco años Sin fumar piedra Y sin tomar alcohol Pero Pues fue un proceso largo Más que nada ¿No? Porque pues sí Me aventé muchos años Fumando Pues de todo Y pues yo le pedí A mi poder superior A ese poder superior Como yo lo consigo ¿No? Este A Dios Y le dije que me ayudara Yo le empecé a pedir diario Que me ayudara A dejar la droga Y ese fue el que me ayudó Es lo que me mantiene vivo Y con la conciencia O más que nada Con la mente tal vez sana Entre comillas Porque pues también Tengo ansiedad Padezco ansiedad Y este Y también este ¿Te han dado ataques fuertes De convulsionarte O desmayarte? No Más que nada Ansiedad Mental Y ansiedad espiritual ¿No? Por tanta jalada Que hace uno Por tantas cosas Que has hecho Y por tantas frustraciones Que se te han acumulado De las De tantas Oportunidades Que dejas ir en tu vida Entonces pues llega El momento En que tu Tu mente Pues te empieza Como que a reclamar ¿No? De todo lo que has dejado ir Todas las cosas buenas Que has dejado ir Porque la vida si me ha puesto Cosas buenas Y yo siempre Yo siempre escogí lo malo Lo destructivo ¿Qué es lo así Lo más cañón Que has visto En tus Treinta años En viviendo Recorriendo la vida El mundo ¿Qué es lo más cañón Que has visto? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué has pasado? Pues si Como llegan Y fijan en una persona No De repente estamos En un baldío Y llegan Y mataron a una persona Como de treinta y siete puñaladas Lo cosieron la puñalada Ase mismo A la una de la madrugada Oye ¿Y no crees que lo que te está pasando De que todo el mundo te ayuda Es porque tú estás ayudando también? O sea Y te viene ese regreso Porque mucha gente Nadie lo ayuda Y pide limosna Y anda ahí mendigando Y son groseros Están enojados con la vida Eso es lo que yo he visto Desde niño Desde niño Yo he visto ese Estereotipo De Persona de la calle Con problemas Hasta mentales Ya de tonto Y con amargura Y ya pues Ya un poco Trastornados Por tanto Tiner Que se meten O algún activo Resistó Lo sé Que estaba en la No Es que más que nada Yo pienso Que si Yo por ejemplo Si yo tengo la capacidad Ahora de regalarle un taco A una persona Y de regalarle un poco De tiempo Y unas monedas También Pues este No sé Algo Cualquier ayuda Que yo pueda Cualquier cosa buena Que yo pueda Hacer por alguien más Es porque ya fue sembrado en mí De hecho Primero Muchas personas Me ayudaron Y yo pienso Que eso Lo grabó mi mente Pues mi conciencia Pues se quedó grabado ¿No? De mucha gente Que me ha ayudado Pues yo Yo sí me siento En deuda con la vida Porque realmente Me ha dado mucho Yo creo que yo me siento Fracasado Realmente me siento Fracasado en la vida En el sentido De que no hice No he hecho nada Económicamente No he tenido familia Y este Y siempre he sido De la calle Siempre he vivido En la calle En el vicio Y estos cinco años Que tengo sin Drogarme Drogas fuertes Por ejemplo Piedra Y cristal Y heroína Y todo eso Pues realmente No lo he aprovechado Al máximo Como para Para hacer algo ¿No? Y realmente Si me siento frustrado Pero al mismo tiempo Me siento agradecido Porque digo Bueno Pues hay muchas personas Que se fueron quedando En el camino Con los que yo caminé Con los que me drogué Con los que comí Con los que estuve En la calle Y ya murieron Y la mayoría Están muriendo En la calle Y yo sigo aquí En pie Ya tengo 42 años Voy a cumplir 43 años Y me siento Alagado Bueno Me siento Privilegiado Porque digo Bueno Si es cierto Para todo lo que he hecho Y lo que me he metido Digo No inventes ya Realmente Siéntete Alagado Y esta frustración Que tienes Realmente Al contrario Es admirable Lo que estás haciendo No Richie Yo creo que lo que Ahorita tienes 42 años Realmente Todavía Siento que te Falta mucho Estás en una transición Un cambio En un entendimiento De que Debes de aportar Ya esos conocimientos De vida A A las generaciones O a la gente O a los chavos Que están metidos En drogas Que a diferencia Tuya Están encontrando La paz En lo que Están encontrando Día a día Está Vamos a decir Luchando Con Con la depresión Luchando Con la Con la carencia Con esa frustración Todos los días Luchar con ello Con la ansiedad Con la ansiedad Pues la ansiedad Es algo que Que nos falta Por hacer Y que queremos Que llegue Entonces Ahorita Estás en ese Paso En donde Ahorita Tu labor La estás Empezando a encontrar Ya no es Nada más El estar Ayudando A los negocios De por aquí Es ayudar Ya más A más personas Y te estás Dando cuenta Que es como Que tu misión Un poco Entonces Más que frustrado Entiende Que estás Agarrando Un molde Que le tardó 40 años En armarse Para poder Hacer Su propósito De vida ¿Sale? Entonces Nada de frustración Al contrario Hay que cambiar Esa frustración Por supuesto Que todos Nos frustramos Por no traer El coche Del año Haber Vivido En la colonia Que queramos Todos tenemos Una limitación O haber tenido La chica De los sueños O haber tenido La chica De los sueños En mi caso Si la tengo No pues Porque la van a ver No En mi caso Si Pero siempre Estamos Anhelando Más Y más Y más Y hemos visto Con los huicholes Hemos visto Con algunas etnias Así que pues No conocen Ni el celular Y aún así Bien felices Felices No conocen Lo que es el Xbox En su vida Han tenido Nada de eso Entonces Y son productivos En su vida Diaria Y están Cambiándole Entonces Es Admirable La parte En donde Tú No has caído Por ¿Qué crees? O sea ¿Qué es lo que Tú tienes Que les ha hecho Falta a los demás? No sé Yo por ejemplo Yo pienso Que Yo se lo adjudico A la protección De Dios O tal vez A la fe Porque Yo siempre Que me he visto En peligro A punto de morir O así Al que he clamado Es a Dios A mi Dios Como yo lo consigo Y me ha sacado Adelante Yo pienso Que si estoy vivo No es porque yo Sea una chulada Ni nada Ni porque yo Sea un chingón Sino porque El universo Me ha conservado Con vida Para un propósito Yo así Lo he llegado A entender Porque yo he visto A muchas personas Morir Yo cuando Regresé de Sinaloa A Tijuana Que fue donde Me inyecté heroína Mucho tiempo Ahí en Tijuana Después de un año Y medio Que regresé Murieron varios Y en el tiempo Que estuve Murieron muchos De hecho De hecho Toda la gente Aquí conocida En la calle Ha estado Muriendo Todos 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 Y yo sigo Y digo Pues sí Yo pienso Que es una Pues una misión Grande la que tiene El universo Para mí Pero es eso La protección Del universo Hacia mi persona De Dios Hacia mi persona Creo que como digo Yo a veces A los pacientes A las personas Es si dejamos De pedalear La bici Se nos cae Entonces Lo que has estado Haciendo Es no dejar De pedalear Y levantarte Día a día Con esperanza Con esperanza Sí Porque yo Por ejemplo Este Me levanto Con la esperanza De que este día Pues sí voy a sentir Dicha en mi corazón Sí va a haber gozo ¿No? Sí va a haber satisfacción En las cosas que hago ¿No? A veces No sucede así ¿No? Porque Por una u otra cosa Pero sí Me levanto Haciendo cosas Y pues sí Pues traigo Mi biblia portátil Mi biblia así Morrita Chiquita ¿No? Y la leo Leo un salmo Leo proverbios Y me ayuda mucho Me hace sentir bien Luego leo Por ejemplo Leo un libro De Ockmandino Los diez compromisos Del éxito O el vendedor Más grande Del mundo ¿No? Este Ese tipo de libros De superación Me ayudan a mí mucho También leo El Quijote Que también me ayuda Pues trae muchos Mensajes buenos Este Y Y Y luego Y estoy Voy barro un puesto Lavo un puesto Hago mandados Y ahí estoy Haciendo cosas Siempre estoy en actividad Igual también por eso También por eso Este Me ayuda mucho Porque sí Muchos de mis compañeros Viciosos en la calle La neta Sí siempre quieren estar acostados Y generan dinero Pero ya cuando es hora Para irse a drogar O Un alcohol ¿No? Pero realmente De que Les guste Estar haciendo cosas En el día Produciendo O más que nada Como que sirviendo A la gente No les gusta Y a mí sí Yo veo en eso En mí que sí me late Me gusta estar sirviendo Y estar haciendo cosas Yo pienso que también Eso es bueno Para la salud ¿No? Y eso me ayuda también A que no caiga En la locura En la locura mental En la locura emocional ¿Cuál es? ¿Cómo te ves En Haciendo qué Con este cambio De conciencia? La verdad Sabes Yo me veo Este Pues Como de misionero Yo Yo me Yo me Yo sí me veo Como un misionero ¿No? Que anda Pues de aquí De aquí para allá ¿No? Ayudando a personas A encontrarse Y más que nada Sabes que A depender De un Este De un poder superior ¿No? Como yo Yo lo Lo he aprendido a hacer Y este Buscar esa luz Todos los días ¿No? Buscar las cosas buenas De la vida Y este Y pues Y más que nada Ayudar a esas personas Y ayudar a la niñez ¿No? A A que tengan una mente sana A darle a la niñez Una mente sana Siento que es eso Como que mi misión Porque Igual todo lo que yo hice Lo hice por una mente insana Una mente ya dañada ¿No? Por Por todo Un corazón dañado ¿No? Ya para que un niño Tenga ganas de matar A su palastro No inventes Pues como Un niño a esa edad Es para que juegue Y piense en cosas buenas ¿No? No para que piensen Matar a un cabrón Entonces Este Pues es una mente dañada La que Recurre a lo destructivo La otra estaba leyendo O este Un libro Estaba leyendo Sobre Sobre Por qué uno Uno recurre A A A ese tipo de De manías Autodestructivas ¿No? Y estaba viendo De que Es por lo mismo Por los daños Que trae uno Pasados Los daños pasados Es como Como una venganza Que estás haciendo Tú mismo Contra ti mismo Por todo lo que te pasó Y pues a final de cuentas El daño El más daño Es uno mismo ¿No? Son manías Autodestructivas Y es como Que para tapar Eso Ese daño Que traes Pasados Que traes arrastrando Y que incluso No quisieras Recordarlo Este Y transmitirlo Y transmitirlo A los demás Exactamente Porque ese Este Igual por miedo ¿No? Y por falta de conocimiento Porque cuando yo estaba niño Yo no sabía Que todo eso Que yo traía Pues le podía hacer bien Algo A alguien ¿No? Saberlo Conocerlo Saber mi vida ¿No? Pero yo Al contrario Yo me reprimí demasiado En la droga Yo me alejé De la sociedad De la gente Muchos años Drogándome mucho Y siempre Siempre divagando ¿No? Pero como te digo Siempre soñando En cosas buenas Como que Te estaban preparando Para la fortaleza Para el carácter Sí Sí Exactamente Sí Pero pues hay que hacer algo Con ello Sí También Sí es cierto Este Y pues sí Mis planes son Esos Primero que nada Dejar de vivir en la calle Lo que quiero es rentarme un cuarto Este Rentarme un cuarto Y empezar a tener una estabilidad Física Y una estabilidad Este Y una estabilidad laboral también Y emocional Ah sí Claro Obviamente lo más importante Es emocional ¿No? Porque de ahí depende Todo lo demás Todo lo demás Pero Pero pues Este También cuando no tienes Un cuarto Un lugar propio No puedes avanzar mucho Porque no puedes Hacer ciertas cosas Este Y tener ciertas cosas ¿No? Porque no empezar a tener Cosas Estos cosas Este Yo por ejemplo En la calle No puedo tener más de Cinco prendas Porque me las Me las roban ¿No? Las dejas Antes de estar Cuidando Y andar cargando Cargando todo el día Tu cobija Tu ropa Y así Pues ese Bromoso Y luego Aquí en la calle Tienes que estar Cuidando Dos, tres horas Hasta que se seca Tu ropa Y todos esos Padecimientos Mucha gente Dice Ah no pues No hay que ayudarlos Porque seguramente Han de estar locos Porque Nosotros hemos vivido En casa Desde niños Y no podemos entender Cómo puede vivir Una persona Sin manía Sin estar robando Con una conciencia No drogándose Este No emborrachándose Con Con la Famosa pachita Si ha carecido Todo Todo el tiempo ¿No? Siempre Y que en cinco años Pues realmente Ya no tienes La fuerza de la voluntad Ahora mi pregunta es ¿Sigues teniendo El resentimiento A tu padrastro? No No ya no De hecho Se ha ido Guardando Le he ido Guardando Resentimiento A otras personas Pero ya mi padrastro No Y este Yo pienso Que ya es momento También Con el conocimiento Que he adquirido Y todo Pues de dejar de lado Todo el resentimiento Porque al final de cuentas Me he dado cuenta Que es tiempo perdido Tiempo perdido Nada más Y enfermedad Para el espíritu Para el corazón El estómago Y todo eso Entonces Me di cuenta Que no es bueno Y Pero si soy una persona Que guarda resentimiento Soy una persona rencorosa Pero me ha hecho Muño También por eso Me drogaba Como loco También Y tomaba como loco Por tanto resentimiento Guardado Tanto Y tanto orgullo Este Malsano Un orgullo Muy tonto Se me hace Y tu mamá Sabe Donde estás Si Ellos saben Que vivo aquí en México Saben que soy aquí Este Ellos viven en Sinaloa Y luego se va a Baja California A pasear un rato Bueno Tiene Tenemos familia Yo también Y este Pero No has regresado Tú No, no has regresado Con mi familia De hecho Pues regresar con mi familia Como tal Ya no Pues no siento la necesidad De De reincorporarme Con mi familia Pero si Bueno Si tengo que arreglar Algunas cosas Tal vez con una plática Que platique yo con mi mamá Y con mis hermanos De cosas pasadas Se solucionen Porque pues la cosa es eso Sacar lo que trae uno De alguna manera No No resentimiento Pero si cosas guardadas Si cosas por ahí Entonces Aclarar cosas Nada más Pero ya la necesidad Como para estar con ellos No, realmente no la siento Tengo que hacer Mi propia familia ¿Cuáles crees Que sean tus Tus Este Virtudes Para ser Tu propia Familia Pues no sé si Ser trabajador Ser una virtud No, pues no me considero Una persona floja Me considero una persona Trabajadora Me gusta trabajar Me gusta Tengo visión Comercial también Este Un poco de visión comercial Me gusta comerciar Me gusta ser hogareño Yo soy hogareño Cuando Yo estaba Viviendo en una casa Con una chava Yo prefería Salía de trabajar De hecho yo trabajaba Con ella Con tal de estar cerca De ella siempre De estar con ella Y de ahí nos íbamos A la casa Pero de que yo Ando bien Salía afuera No, realmente no Siempre Este Este Me gustó ser hogareño Estar con ella Prefería estar con ella Si yo me considero Una persona hogareña Y este Y pues me gusta Me gusta ser Proveedor de una casa Me gusta ser el proveedor ¿Cuándo fue la última vez A la muerte? Le tenemos mucho miedo A la depresión Pero son etapas Que uno tiene que pasar Para fortalecer Un carácter A ser fuerte Un ser humano Y poder Eso Que no Que no nos Tire el primer Ventarrón Tenemos que tener Raíces Bien fuertes Y es lo que has estado Tú logrando Y yo veo a Richie En sus próximos años Dando Pláticas Talleres De motivación Enseñanza Propia Y puede ayudar A los chavos Con adicciones Pronto Brother Pronto Te vamos a Juntar A varias personas Que viven en la calle Que Que más bien Lo difícil Aquí no es Que Que te escuchen Sino que estén sobrios Para ir ¿No? Porque Pues están Pues sí Con el Activo Están con Resistol Tiner Todas estas Que nos están Quemando el cerebro Y Pues es una línea Muy delgada La que uno Corre Este Transita Entre La El hoyo Caer Fondo Como dicen Tocar fondo O O salir adelante Con Con todas estas Inclemencias Y padecimientos Y problemas Que Que nos tocó Vivir ¿No? Yo me tuve que dar cuenta Hasta ahora ¿No? De que pues Todo lo que hacía yo Porque yo en mi juventud También me llegué a preguntar Digo ¿Por qué me drogo? ¿Por qué? Luego así Drogándome O alcoholizándome Decía ¿Pero por qué lo hago? Decía yo ¿No? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me sigo drogando? Si realmente yo no quería eso O sea Realmente En el fondo Yo quería Este Pues yo miraba a la gente En su casa Con su familia Yo quería eso Yo quería una familia Una casa Un hogar ¿No? Una estabilidad Y este Pero No sé por qué Pues este Entonces Bueno yo no sabía por qué Y entonces ahora me di cuenta Es eso De pues eran mis ansiedades Que traía Y pues la ignorancia ¿No? La ignorancia Y todo el daño que traía Todo el daño emocional Que traía Este Mis emociones Mis sentimientos Mi corazón dañado ¿No? Maltratado Y rechazado también Porque yo desde niño Pues sí me sentí rechazado Por muchas personas Y pues este Y no todos los niños Asimilio las cosas igual ¿No? Hay niños que se dañan más ¿No? Este Hay personas que se dañan más Y yo fui una de ellas Yo me dañé mucho Con lo que Con el rechazo de la gente Con las malas palabras De las personas Y pues Pues mi consejo A O sea A todas las personas Es ese ¿No? De cuidar lo que hablamos ¿No? Y más que nada A los niños Cuidar la mente de los niños Cuidar el corazón De los niños Y este Porque de ahí Penden muchas cosas ¿No? De ahí De esta forma La personalidad De un niño Y este Y de ahí Pues Penden las decisiones Que él tome De más adelante ¿No? Entonces cuidar Cuidar la mente De los niños Cuidar el corazón De los niños Y entre nosotros mismos Como personas Cuidarnos No rechazarnos Sino ayudarnos ¿No? Este Este Y pues Ese es mi consejo ¿No? Pues este Yo por ejemplo Si fui muy Muy dañado de niño Y pues no me gustaría Este Que otros niños Repetir lo mismo Exactamente Hacerlo con otros niños No me gustaría Y ver a niños Dañados Y crecer Y hacer lo mismo Que yo hice Durante muchos años Drogarme Y autodestruirme Por causa de los daños Emocionales que traía Pues no me gustaría Que otro niño Lo pasara ¿No? Y pues Ajá Dime No, no Y pues Y pues si Mi consejo es ese Cuidarlos Cuidar a los niños Cuidar de las niñas De la mente De los niños Porque la conducta humana Este Pues empieza a formar Desde la niña Y es eso Yo en lo particular Es un honor Haberte conocido Ser tu cuate De la manera En que nosotros Esté En la posibilidad En nuestras manos Poder apoyarte Para que ese conocimiento Es que Aquí Richie Tiene mucho conocimiento Nada más que si Te da pena la cámara Ya vi Ya vi Este A todos Digo Pues empezamos No soy yo Igual O sea Yo no me dedico a esto Pero pues ni modo ¿No? Cuando veo algo interesante Una persona Admirable Alguien A quien Entrevistar La gente que nos sigue Verá que Que es gente Muy específica Entonces Pues para nosotros Síguele brother Síguele en este camino Te dice que vas Todo la iglesia Tu Tu día a día Es estar trabajando Y en las noches ¿Qué haces Cuando ya no estás trabajando? ¿Cuál es tu pasatiempo? Pues no Realmente Leer un poco Y me duermo temprano Me duermo como a las 10 de la noche Me duermo temprano Y este Pero sí Me gustaría Hacer un poco más de actividad Hasta en la noche Por ejemplo Estar No sé En alguna congregación O estar sirviendo en algún lugar Haciendo algo más productivo Que estar durmiendo Bueno Que irme a dormir temprano Claro Y ahí es donde empieza Lo paralelo A llenarse esos huecos Vacíos Y se empieza uno A sentir satisfecho Y ya encontramos ahí Al amor de nuestra vida Esa Esa chica Pues no La media naranja No Nosotros somos la naranja completa Vamos a encontrar otra naranja Igual Del mismo color Sí Vamos a entender Que estamos completos Ahora sí Después de encontrar Nuestra Nuestra función Nuestra labor aquí A que venimos Pues realmente Te agradezco La oportunidad De conocer De que te hayas abierto A mí Aquí a los Muchos o pocos Este Que nos están viendo Pero siempre muy consistentes Y muy agradecido con ellos Y andan buscando esto Quien les dé Esa motivación Tener ejemplos De diferentes tipos De personas Lo que están viviendo Y que Los siete mil pesos De renta Y estemos acá Martirizándonos O que mi papá Mi mamá Me regañó Que no entendamos A nuestros papás Que estemos Peleados con la familia Pues entiendan Que también está Pues la parte extrema La parte de Yo me voy A los Nueve años Así Sin Ningún tipo de preparación A aprender Conscientemente De la vida Sí Aquí no hay escuela Aquí no hay inscripciones ¿No? Aquí sí pagas Si te agarran exámenes A veces lo reprobamos A veces lo pasamos Pero es muy Muy fácil caer En la tentación De la depresión De irnos al fondo Y olvidarnos Y olvidarnos De esta vida Hasta que partamos Olvidarnos de la realidad Sí, olvidarnos De nuestra responsabilidad Como individuos Así es En la vida Pues Richie Aquí andan La verdad es que Súper conocido El 15U Le preguntan A la cuate De la sonda Y ya te ubican Él me está ayudando Vamos a tratar Vamos a tratar de ayudar Para que él ayude Gracias Gracias a ti Nos seguimos viendo Muchas gracias por vernos Hasta luego Gracias por vernos